Anteriormente, la que habíamos iniciado anteriormente, esta es la tercera fase que incluye, bueno, todos los desagües pluviales, veredas, el adoquinado de las calles y la culminación de las fachadas. Como así también la colocación de pérgolas, la colocación de, bueno, nueva forestación, alumbrado público y demás. Esta comienza en esta etapa a partir de hoy por calle San Martín, sería. Y en principio comenzaba hoy, habíamos anunciado el comienzo hoy de la obra, pero tuvimos un pedido del juzgado federal electoral que por esta cuestión de las elecciones y que ellos tienen la sede ahí en el medio de donde iba a ser el corte, si no podíamos pasarlo para el lunes que viene, y ahora en principio hoy no comenzamos, yo tengo una reunión ahora con los secretarios y vamos a ver el intendente y vamos a ver qué medidas se toman. Pero bueno, estamos viendo, hoy no se comienza, de no ser en el transcurso de esta semana nos prepararemos para que, bueno, comencemos el lunes que viene, ¿no? Bueno, pero cuando empiece esta etapa de la intervención comenzaría por calle San Martín, es así. Comenzamos por calle San Martín, sí. Bien, toda esta restauración posterior de lo que es la carpeta asfáltica y reemplazo por el adoquinado, ¿es solamente para las calles alrededor de la plaza o se va a extender algunas otras calles del centro? En principio para las calles alrededor de la plaza, pero tenemos muchas ganas y proyectos ya elaborados de que continúe por Rivadavia hasta Esquiu, en la zona de Bancos, después por Sarmiento hasta Esquiu también en la zona de los hoteles, por República hasta Maipú, y así ir llegando hasta tocar el corredor selectivo, la zona de mayor influencia de tránsito.